Por la Bristol de Santa Ana, California Paseando esa cheví negra, siempre verán Y por Las Vegas de Bada, para apostar Calorcito en California, pa' disfrutar El olor de esa motita, pa' relajar Y con las cervecitas, pa' empezar Transitando en su trocón, al moreno verán Tranquilo, alegre el sonido, a todo lo que da Y muy desconocido, no la sé de más Y pura fuerza rígida, con los hijos de García ¡Vámonos compa masa! Chambiando ahí pa' delante, dice el viejo Chambiando ahí pa' delante, dice el viejo